Tadá, tataratá, tataratá, tataratá Ok, ahora vamos por unos ductos Y aquí hay más cuerpos Los que hacen más salchichas Muchos cuerpos ¿Qué hay por acá? ¿Puedo subir? ¿Otra llave? No me friegue Necesitamos otra llave, compañeros No ¿Cómo vas a hacer eso? Suélteme Una vez más Eso es lo que tengo que hacer Y me escondo Ok Listo Bajemos el ascensor con la gordis Corra Corra, chino Me ve el rabito ¿Sabe que estoy acá? ¿Qué está cogiendo? Ah, queso Corra 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 Chao, gorda Viene ¿Abra la puerta o algo? Ok Ok Bueno, aquí me escondí Muy hábilmente Pero Me voy por acá Despacito Despacito Listo Empujo a esto Corra 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 pelada Que se viene Bajamos ¿Ve? ¿Me escondo? ¿Ya? Ahí no me ve Váyase, váyase Que me Me pone nervioso Señora Por favor Váyase ¿Y aquí qué? ¿Puedo ir por ahí? Me voy a saltar ahí Ay, qué nervios Con esta señora Que haya carraticas Ojo Te voy a liberar De tu prisión Corporea Toma Ay, miren Un chupo Quiero agarrar esto ¿Y aquí qué hago? ¿Me queda atrapado? Ok A ver A ver, por acá Ok Ok, aquí estoy Debajo de La gordis ¿Vas a ir por acá? Ah, el lavaplatos Está haciendo oficio la señora, ¿no? Pues ¿Hay dos? ¿Hay dos? Ok Hermoso es Hermoso es Hermoso este juego Miren El detalle de la espuma ¿Eh? Aquí ya no puedo pasar Aquí ya no puedo pasar Se supone que tengo que Voy a ir por ahí Hay una reja Bueno, voy a intentar salir por acá Se van a poner a buscar Se van a poner a buscar Uno por este lado El otro por aquí Me están buscando Prácticamente soy una rata De cocina Yo me escurio Me escurio Están alertas Me quieren matar Pero bueno ¿Qué pasa si yo voy a la izquierda? Corra, corra Ok ¿Aquí no puedo hacer nada? Sí ¿Acá me puedo colgar? Sí A ver ¿A dónde me lleva esto? ¿Qué leches? Ah, es un punto para guardar No Y ahora no puedo pasar de acá Creo que era un punto Solo para guardar ¿Dónde está? Pues está ya entretenida la señora Pues está ya entretenida la señora Ya me vio el gordo de esto O sea que solamente crucé Solamente crucé Solamente crucé A la parte izquierda Para que no me viera Solamente crucé a la parte izquierda Para guardar Acá ya puedo correr Sí, sí, sí Corra Corra, pelado ¿Puedo abrir esto? Escóndase Creo que tengo que accionar esa palanca Corra ¿Puedo abrirlo? No Corey Ah, ya sé para qué accione esa palanca Entonces los ganchitos iban Hacia la izquierda Para que me lleven aquí Tengo que Atravesar toda la habitación Ya que cambio de dirección La cadena Ok Si yo miro hacia arriba Ahí los ganchos van En la dirección opuesta, o sea que lo hice bien Voy a esperar Está vigilante Voy a esperar Se está lavando la cara Cochino Don cochinote ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está la otra señora? Está aquí Si pudiera salir por acá Corra, corra Suba, suba Chino, suba Chino o china Todavía no descubro Ok Me voy a cuacar No me pueden ver Mire, mire Cómo muevo las paticas Mira cómo muevo las paticas Ahí Cuidado Cuidado Me sapió, me sapió Me está delatando No me voy a soltar Porque son gordos Pero son enanos ¿Qué hago? ¿Me suelto? No Son una tribu de cocineros No Son tres ahora Vamos Indiana Jones Adiós cocineros Cochinos Puercos Miren mis paticas Qué vértigo A menos mal me escapé De esta Cocina Sí Lo logramos Pasamos la cocina Miren mis paticas 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 Gracias por ver el video